En Estereo Villa 101.7 de la Frecuencia Modulada, hoy domingo 22 de septiembre, iniciamos nuestra jornada médica en el programa de salud tu amigo CISOL del Sistema Metropolitano de la Solidaridad. Quien les habla, Rocío Quispe, estará con ustedes en esta hora. Deseamos que nos llames al teléfono 288-1096, estaremos atentos a tus preguntas y nuestros médicos invitados quienes resolverán y te orientarán para buscar soluciones a los problemas de salud que te quejan. Nos encontramos con el doctor Néstor Ríos Vigil, que nos va a hablar, él es neurólogo, él nos va a hablar sobre el tema del Alzheimer. El doctor que nos acompaña es Néstor Ríos Vigil y nos va a hablar del Alzheimer. Esperamos sus consultas al 288-1096. Los datos de la población adulta mayor en el Perú, en el 2020 llegaremos a 2.452.229 personas de adultos mayores. Y en esta edad siempre se presentan problemas ya de salud, de deterioro que nos da la vida. Y doctor, muy buenas tardes por acompañarnos. Buenas tardes. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por problemas cognitivos, problemas del lenguaje, de la comprensión, de la praxia que es la ejecución de actos como el vestirse, el comer, del reconocimiento, es decir, reconocer a sus familiares, a sus personas más ayudadas y del lenguaje. Asimismo se caracteriza por un trastorno de la conducta, trastorno del comportamiento, puede haber problemas también de la esfera sexual, de la alimentación. ¿Mediante qué exámenes ya se diagnostica el Alzheimer? ¿Que una persona tiene el Alzheimer y a qué edades se presenta? Dentro de los exámenes del laboratorio que se utilizan mayormente son las neuroimágenes. Entre ellas tenemos la tomografía espiral multiporte cerebral, donde se puede apreciar una atrofia a nivel de los lóbulos cerebrales. También se encuentra la resonancia magnética nuclear, donde se puede apreciar una atrofia a nivel de los lóbulos temporales, el hipocampo. Y hay varias secuencias dentro de la resonancia, donde se pueden ver trastornos dentro de los lóbulos temporotoparietales. Doctor, ¿y cuáles son las causas? Dentro de las causas tenemos muchos factores y factores de riesgo. Dentro de ellos tenemos el consumo de grasas saturadas. La comida chatarra. Así es, la comida chatarra. Los hábitos de sedentarismo. No hacer ejercicio. No hacer ejercicio. Tenemos... Falta de lectura. Falta de lectura, ¿no? La baja escolaridad. Asimismo tenemos enfermedades que pueden predisponer a la enfermedad de Alzheimer, como el hipotiroidismo, disminución de vitamina B, que es muy importante. Eso lleva a un aumento de la homocisteína, que es una enzima que aumenta este problema. Dígame, ¿y se da más en hombres, más en mujeres? Dentro de la clasística mundial se ha visto que se da más en mujeres. Mayormente dentro de la cultura occidental hay un porcentaje de 2 al 20% que se incrementa de acuerdo a la edad, ¿no? A partir de los 65 años va aumentando progresivamente 2 a 5, a 10, 15, a 20, hasta 22%. En cambio, en las culturas orientales, como en India, China, se ve una incidencia de 1 a 2%. Doctor, ¿y esto es genético? Hay una predisposición genética. Se dice que hay un alelo, que es el alelo APOE4, que predispone a esta enfermedad. ¿Y eso cómo yo lo puedo saber? ¿Acá en el Perú nosotros podemos conocer, hay pruebas genéticas para saber si nosotros vamos a padecer cáncer? Lamentablemente en nuestro medio no contamos con estas pruebas. ¿Cáncer, no? Disculpe, ¿Alzheimer? Sí, Alzheimer. No contamos con pruebas genéticas, pero se dice que próximamente va a llegar el dosaje de una proteína, que es la proteína tau, que se puede dosar en el líquido cefalorraquidio, y también el dosaje del beta-amiloide, que es la proteína que se agrega dentro de las neuronas y que permite la degeneración de la sinapsis, y eso se puede dosar en el líquido cefalorraquidio. ¿Y esta prueba cuánto está en el extranjero? ¿Usted tiene conocimiento de esto? Mire, la verdad que no tengo conocimiento, pero debe ser un poco cara. Eso, digamos, ya se está realizando en países de Europa, Estados Unidos. También se puede determinar genéticamente mediante la determinación de la proteína precursora del amiloide de la presenilina 1 y la presenilina 2. Eso también puede llegar próximamente. Doctor, ¿un síntoma de olvido de las cosas que uno va a realizar diariamente es, ¿ya puede decirme que yo puedo estar predispuesta al Alzheimer o que ya estoy iniciando la enfermedad? Claro. ¿Y a qué edad resulta esto? Generalmente, después de los 65 años, una persona puede comenzar con pérdida de memoria, lo que se dice en la memoria episodica, se olvida dónde se encuentra, dónde dejó su bolso, dónde dejó su partero. Su llave. Entonces, progresivamente, puede perder la capacidad de... Pero a partir de los 65, ¿y se presenta esto antes de los 65? Si se presenta antes de los 65, estamos hablando de una enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada, donde hay alteraciones a nivel cromosomático, tanto del cromosoma 14, del cromosoma 21 y del cromosoma 2. Se dice que hay una asociación con el síndrome de Down también. Ah, si se presenta estos olvidos. Así es. Ya hay una falla en nuestro cerebro. Así presentamos estos olvidos constantemente. Claro, exactamente. Eso se puede visualizar a nivel de las neuroimágenes con una atrofia a nivel del lóbulo temporal. Entonces, ¿le podemos decir a las personas que se olvidan con regularidad las cosas, dónde dejan las llaves, que tienen que ir a hacerse un chequeo neurológico? Exactamente. Doctor, cuando ya me declaran la enfermedad o le declaran a un familiar mío, ¿cuál es el tratamiento para seguir? ¿Hay pastillas, medicinas? Sí. Primero se trata con medicamentos antioxidantes, porque se trata de una enfermedad neurodegenerativa. Puede ser polivitamínicos, luego con ácidos grasos polines saturados. ¿Qué vitaminas, doctor, se le da? Generalmente, vitamina E. ¿Y qué frutas tienen? Frutas no, o sea, directamente medicamentos. Vitamina E. Vitamina E, pero sí se puede consumir frutas, verduras, ¿no? Que contienen antioxidantes y oligoelementos. Ahora, dentro del tratamiento farmacológico, propiamente dicho, tenemos los inhibidores de la recaptación de la enzima colinesterasa. ¿Eso qué significa? Significa que en la enfermedad de Alzheimer hay una disminución de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Esa acetilcolina, que se encuentra en una zona del cerebro que se llama el locus ceruleus y el núcleo basal de Maynard, se encuentra alterada. Entonces, tenemos medicamentos como el donepicilo, que es un inhibidor de esta enzima acetilcolina esterasa, que retarda la progresión de la enfermedad. Y se puede comenzar dando de 5 a 10 miligramos para llegar a un tope de 15 a 20 miligramos semanales. ¿Y esta medicina tiene efectos colaterales? Puede haber efectos colaterales. ¿Cuáles se pueden presentar? Son mínimos, ¿no? Por ejemplo, dolor abdominal, nausea, vómitos, pero son mínimos, se pueden contrarrestar fácilmente. Y aparte de, ¿qué puedo hacer para sentir, para que mi pariente, mi familiar se sienta mejor porque se deprimen cuando tienen Alzheimer? ¿Ellos toman conciencia de que tienen esta enfermedad? ¿La persona toma conciencia de que tiene esta enfermedad? Claro. ¿Y que empieza su deterioro? Claro. Una vez que se le ha diagnosticado la enfermedad Alzheimer, la paciente o el paciente puede tener síntomas psicológicos o ciclátricos. Puede estar deprimido, puede estar ansioso, inclusive puede llegar a una agitación psicomotriz o a un estado psicótico. En el caso de que el paciente esté deprimido, se le pueden dar antidepresivos. Tenemos los antidepresivos de primera generación. Le falta el sueño también a la persona que sufre insomnio. Exactamente, tiene insomnio, sufre insomnio y se le puede dar antidepresivos de primera, segunda o tercera generación. Seguimos con el doctor. Vamos a regresar después de esta pausa. Escuchas Estéreo Villa, comunicación para la vida. Comunicación para la vida.